¡Suscríbete al canal! Es que nos van a reventar, chicos. Es que como no nos pongamos en plan a la defensiva a tope, nos van a reventar. Vale, vale, hay que empezar a reventar ya a todo el mundo, ¿eh? Vamos a tirar ahí a ver si le doy. No. Chicos, que no, que no, que no. Vamos a morir. O sea, nos van a reventar. Nos van a reventar, está clarísimo. O sea... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía, que ha llegado a correr un poquito después y al avión ese hubiera dado en toda la boca. Vale, vale, un avión parece que le acaban de reventar. Es que ni lo... ¡Dios! Vale, vale, casi le doy. Cuidado, cuidado, ¿eh, chicos? Cuidado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 ¿eh? Con cuidadito, chicos. Vale, a ver, a ver. No paran de pasar aviones, ¿eh? Voy a ponerme esta cámara. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¿Cómo pasan, tío? ¿Están locos de la cabeza o qué? ¡Ojo, mira qué buena es esa! ¡Uy! Casi se lo comen. Vale, se han chocado entre dos, ¿no? Chicos, la clave está en ponerse en un pico y rezar. Esa es la clave de la vida. Ponerse en un pico y rezar y ya está, tío. Vale, chicos, a ver. ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Que venía por ahí un avión. Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad. Miremos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Se lo come, se lo come, se lo come! Vale, vale, ¿le he dado? Ah, no, no, no. Vale, pues quedo yo solo. ¡Quedo yo solo! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Vale, yo solo contra dos, chicos. Yo solo contra dos. No digo más. No digo más. Ay, Dios mío. Esto no va a ser bien. Esto no va a ser bien en la vida, o sea. En la vida, pero vamos. Vale, vale. De momento los dos aviones se están yendo a la conchinchina. No sé ni dónde están. ¿Qué cojones hace ahí un beso, tío? Bueno, chicos, tenemos un avión por aquí abajo rondando o algo así, ¿no? Ah, no, no. El de abajo creo que no tiene avión, chicos. Tenemos un tío aquí abajo que no tiene avión, así que nada. Hay otro tío por ahí. Que no sé exactamente. ¡Qué buena! ¡Uh! 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 Por poco, ¿eh? Por muy poquito. Vale, creo que por aquí hay francotiradores, efectivamente. Los cuales nos pueden venir muy bien. Imagínate que le doy, tío. ¡Uf! ¡Oh, Dios mío, que no le estoy dando de milagro! ¡Ay, Dios! Por favor, chicos, no le estoy dando... ¡Cómetelo, desgraciado! ¡Bum! ¡Bum! Vale, bueno, tomo por saco, tomo por saco. Ok, chicos, pues queda un señor que está por aquí abajo. Lo que pasa es que no tiene avión. O sea, no sé cómo... A ver, me la voy a jugar un poco. Es que, claro, el tío está ahí abajo. Pero no tiene avión. O sea, es para flipar. No entiendo yo muy bien eso. Bueno, chicos, no tiene avión. Es que se supone que la ronda es nuestra, o sea... Se supone que la ronda es totalmente nuestra porque el tío se ha quedado sin avión y, claro... Sin avión está totalmente descalificado, pero bueno... En fin, vamos a esperar. Falta un minutillo 50 segundos. A ver a quién nos va la ronda. No creo que empatemos. Eso creo que es imposible. A ver, voy a intentar matarle de todas maneras con el francotirador, ¿sabes? Que no me voy a quedar quieto. Me voy a poner aquí al filo. Con mucho cuidado. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ahí está, chicos. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Pues nada, ronda ganada. Ronda ganada. Espero que nos den la ronda. Vale, sí, chaval. Vale, chicos, perfecto. Pues rondita ganada. La verdad es que lo he hecho muy bien, ¿eh? O sea, el último cohete casi, casi le doy, tío. Así que, bueno, pegarle un cohete a un avión es muy complicado porque el cohete es como muy difícil de... ¿Cómo decirlo? De manejarlo. Bueno, ahora nos toca en el equipo de los aviones. Así que ahora sí que va a estar guay esto, tío. Vamos a ver, 200.000 cohetes volando hacia nuestra boca. Pero claro, también tenemos toda la pista libre. O sea, tenemos todo libre, básicamente. Es que no hay más que hablar. Así que esto va a estar guay. Esto va a estar chulo. O sea, esta rondita va a estar muy guay. Así que venga, vamos a darle caña con nuestros avioncitos. Esa tres rondas, ¿eh? Para la gente que no lo sepa. Vamos a intentar meter un pleno, claro que sí. ¿Por qué no? Vamos a intentar meter un buen plenazo. Molaría bastante. Así que venga, vamos a darle caña. La clave está en matar a todos los que estén encima de la plataforma. Y después, nada, reventamos a todo el mundo con los lanzacoletes como lo hemos hecho antes. Así que venga, nos montamos encima de nuestro amiguete el Vesra. Vamos que nos vamos. Espero que el suscriptor este no me la líe. Nada, tiene cara de buena gente, seguro. Tiene cara de buena gente. Vale. Pues hay que despertar, iba a decir. Hay que despejar en... Despejar en... ¿Despejar se dice? ¿Despejar? No. Hay que aterrizar y despejar. Ostras, ¿cómo se dice cuando un avión...? Ostras, me acabo de quedar en blanco, tío. ¿Despegar? No, despejar. Despejar, ¿sabes? Hay que despegar, chicos. Despegar en carretera. Que es decir... Me ha quedado en blanco, tío. ¿Sabes cómo se dice cuando un avión... Yo qué sé, despega, ¿sabes? Bueno, en fin. Venga, vamos a darle caña, chicos. A ver. La clave está en meterse por abajo. ¿Sabes? En plan... No, si ya aquí no estoy en el último momento. Hola, señores. Cuidado, 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 cuidado. Que hay demasiados aviones, chicos. Cuidado que el peligro no son los lanzacuetes. Sino el peligro son los otros aviones, ¿sabes? Que te pueden dar. Vale, chicos. Ya han reventado unos cuantos compañeros. Y yo no quiero ser el siguiente, por favor. Vale, nos metemos por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Y en el momento en el que menos se lo esperan, hacemos... ¡Sorpresa, hermanos! ¡Uf! ¡Chaval, chaval, chaval! Chaval que casi les reviento la calva a más de uno. Vale, chicos. La clave es esa, tío. Ir por abajo. Y una vez que estamos por abajo, subir. Y yo qué sé, tío. Voy a intentar liársela, de alguna manera. Venga, venga, venga. Por abajo, por abajo, por abajo. Reducimos la velocidad. Subimos. Claro, es que subir así en plan tan a lo loco... No, no nos da tiempo a bajar. O sea, no nos da tiempo a volver a bajar para matar a alguno. No hay que ir tan abajo, chicos. Hay que ir un poquito más arriba. Vale, a ver. De momento creo que vamos ganando, ¿no? Somos muchos aviones contra poca peña, creo. Así que, bueno, de momento creo que vamos ganando. Venga, vamos a intentar jugándola un poquito más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. ¡Ay, ay, ay, no nos he rozado de milagro, tío! De milagrito, ¿eh? De milagrito, por favor. Vale, vale, chicos, tenemos que jugándola un poco más. Venga, tengo que confiar en que sean mancos, tío, y no me den. Tengo que confiar en que sean... Ostras, acaban de reventar a un tío de manera bastante flipante. Hacemos así, hacemos así. Ahí está, ahí está. No, no me atrevo, tío, no me atrevo. No sé por qué, me da miedo. O sea, me da mucho miedo, lo digo en serio. Venga, vamos a intentar ahora ir un poco más... Por el aire, chicos. Va, me la voy a jugar. Es que quedan cuatro todavía, tío. O sea, me la tengo que jugar un poquito. A ver si por lo menos me llevo alguno, ¿sabes? ¡Uy, Dios mío, por favor! Que le metí a todo el avión por la boca. Tío, había un tío que casi le metió al avión por la boca, ¿eh, chicos? Por poquísimo, tío. Venga, venga, venga. Seguimos a tope, seguimos a tope. Seguimos a tope. Lo malo es que me la juego mucho, tío. ¿Sabes? En plan... En plan de que me acaban de reventar desde lo lindo. Bueno, chicos. Eso es a lo que nos arriesgamos. Es que es complicado, muy complicado, macho. Bueno, en fin. No sé cómo iremos, la verdad, de puntuación en equipo. Vamos a mirarlo justamente ahora mismo. A ver, a ver, a ver. Cargando, cargando. Vale, queda este señor contra cuatro, tío. Así que todos sabemos quién va a ganar esta ronda. La ronda está perdida, chicos. Pues nada, vamos a ver cómo este tío lo explotan. Porque lo van a explotar, está clarísimo. Cuatro contra uno. O sea, tiene que jugar, tío. O sea... Tiene que ir en plan a jugársela. ¡Hala, hala! Y se... Se ha comido el trozo de otro avión que había por ahí, tío. Ok, chicos. Pues uno, uno. Bueno, parece que bueno. Yo creía que el equipo que más desventaja iba a tener era el que estaba en la plataforma. Pero bueno, parece que no. Yo creo que para la siguiente ronda, para la ronda que nos toquen los aviones, me la voy a jugar más. O sea, voy a jugármela en plan... En plan bastante, ¿sabes? En plan de ir y hacerlo bien. Aunque me puedan pegar un cohetazo, voy a intentar jugármela bastante, chicos, para matar a Peña en la plataforma. Pero bueno, en fin. Vamos a darle caña, chicos. Ahora nos tocan el equipo de los RPGs. Así que vamos a ver si tenemos una buena puntería. A ver si lo típico. A ver si no nos meten un avión por la boca y todas esas cositas que... Que hacen que, bueno, pues que ganemos la ronda o que la perdamos. Así que vamos a darle caña. También quiero pillar el francotirador. Que antes estaba a puntísimo de meterle un tiraco al señor que quedaba último. Que la verdad es que ha estado muy cerca, chicos. Ya os lo digo. Así que venga, por favor. Quiero el francotirador. Lo estoy viendo desde aquí. Que no me lo quiten, que no me lo quiten, que no me lo quiten. Me lo van a quitar. Está clarísimo. Está clarísimo. Mira, mira. Uy, casi lo pillo. Pues nada. Vamos a... A esperar a que vengan los señoritos. Señoritos. Me pegan por ahí abajo, ¿no? Creo yo. Ojo. Es que he matado a uno, tío. En plan así de potra. Nada, no creo. Vale, chicos, venga. Pues que empieza la fiesta. Van a empezar a venir en breves momentos. Ya estoy viendo por ahí los primeros. Uy, 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 uy. Es que se ponen ahí a dar vueltas. Y me da un miedo. Uy, 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 uy. Vale, la clave está en ponerse por aquí, chicos. En este pico, en este pico. Uy, uy, uy. La clave está en ponerse en este pico. Ya os lo digo, ¿eh? Este pico... ¡Es la clave de la vida! ¡Ojo! ¡Vamos! Y el primero. Me he cargado a uno, chicos. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! Espérate que se viene el segundo. Espérate que se viene el segundo. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo lo están reventando, niño? Vale, vale. Buenísimo, chicos. Vaya, vaya reventón que le metió a uno, ¿eh? Uy, 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 uy. Se viene, se viene. Vale, nos da tiempo de recargar y tirar otro. ¡Uy! Vale, vale. Tranquilo, chicos, tranquilo. Vale. ¡Hala, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Han reventado un avión y el avión ha reventado la mía. Y me ha matado. Básicamente ha pasado eso. Pero bueno, en fin. Vamos a ver cómo progresa la ronda con nuestros compañeros. Que esto también... Vale, quedan dos. Quedan solamente dos. ¡Ojo! Uy, casi. Quedan solamente dos, chicos. Dos contra cinco, así que yo creo que esto está ganado. O sea, muy mal. Tendríamos que hacerlo para perder, la verdad. Así que yo confío en mis compañeros. Venga, venga, venga. Reventar a ese, a ese, a ese. Dale, dale, dale. Dale a cerita, dale a cerita. ¡Uy! Casi, casi. Vale, lo han reventado, lo han reventado. ¡Qué buena! Pues queda uno. Queda solamente un señor que está allí porque está todo el mundo apuntando para allá. ¡Oy, oy, oy la que le van a meter! ¡Oy, oy, oy! Le dan, le dan, seguro. ¡Ustras, chico! Vaya tortazo, tío. Lo han metido ese hombre. Vale, chicos, pues nada, debemos ganar la ronda. Ahí está. Mi compañero ahí lo cerebro tirándose a lo loco. Ok, chicos, pues dos uno. Ahora moraría meter el tres uno, tío. Moraría en plan ganar la ronda. Pero claro, es complicado, es complicado, tío. O sea, que... Hay que tener suerte. O sea, es claro, que la verdad es hacer una buena pasada, matar a bastante peña y que no te maten a ti. Pero claro, eso depende ya de la puntuidad que tenga la peña con el lanzacuete. Eso es lo malo. Pero bueno, en fin. Yo me la voy a jugar, ¿qué quieres que te diga, eh? Yo en esta ronda me la voy a jugar un poquito. Primero no. Primero voy a dejar que vayan mis compañeros. Pim, pam. Y una vez que vayan mis compañeros, llego yo ahí en plan... El último, ¿sabes? El último superviviente. Y le hago pa, 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 ahí. Y reviento a todo el mundo. Así que venga, chicos. Vamos ahí con nuestros Bass Rush. No sé, tengo claro que esta ronda la vamos a ganar, tío. O sea, no sé por qué. Tengo el presentimiento. Tengo ahí como... Me da un pálpito mi corazoncito bonito, ¿sabes? O sea, me da un pálpito y bastante fuerte, la verdad. A lo mejor es un infarto, ¿quién sabe? Espero que no. Vale, venga, vamos, vamos, vamos. Que empiece la fiesta. Let's go, let's go. Vale, quiero este, el blanquito. El blanquito me va a dar buena suerte, lo sé. El blanquito me va a dar muy buena suerte. No sé por qué, pero lo presiento. Venga, pues vamos, chicos. Vamos a darle caña a ver qué tal. Y vamos a ver si conseguimos... Vale, vamos a esperarnos un poco. Es que no, en realidad me quiero esperar para despegar. Pero es que está este tío también aquí al lado. A ver, a ver, a ver. Venga, despega tú, despega tú. No, es que se está echando para mi lado, tío. Se está echando para mi lado y verás tú que me ha atropellado algo. Vale, pues nada, chicos. Quiero esperar un poquito a que mis compañeros pasen, ¿sabes? Esperan de que pasen ellos y una vez que pasen ellos voy yo. No sé si me entiendes. Venga, va, chicos, va. Ojo con no comernos el maceban tampoco. Con eso hay que tener bastante cuidado ahí yo. Vale, 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 vale. Vamos muy cerca, vamos muy cerca, vamos muy cerca, ¿eh? Ahí está, me llevé dos. Me llevé dos, ¿eh? Creo que me he llevado dos con el ala. Creo que me he llevado dos, ¿eh? No lo sé seguro, pero le he dado a uno. A uno sí que lo he tirado, al otro no lo sé. Creo que me he llevado a dos, tío, de verdad. Qué buena, qué buena. A eso me refiero, chicos. Ahí, ahí, voy muy rápido, voy muy rápido, voy muy rápido. ¡No! Me he chocado de boca contra otro avión. Me he chocado de boca contra otro avión, tío. Vaya mierda, macho, vaya mierda. Bueno, chicos, me he chocado de boca contra un avión, así tal cual. O sea, no hay más. Pero yo he tirado a mis dos jugadores, así que, oye. Algo hecho. Vale, cuatro contra tres, cuatro contra tres. Uf, que la ganamos, ¿eh? Vale, vamos a mirar al señor Calino. El señor Calino tiene pinta de calinear. Dani, ¿qué es calinear? No lo sé, pero tiene pinta de potencia, ¿sabes? Calinear. Bueno, en fin, a ver, señor Calino, por favor. Enséñenos cómo lo hace usted para... ¡Ojo, ojo! ¡Uh, señor Calino! Madre mía, espérate que se ha dejado el puente de aterrizaje. Se ha cargado el puente de aterrizaje del tortazo que se ha metido. Bueno, bueno. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, es que no tiene el puente de aterrizaje allá. O sea, es que se lo ha jalado. Se ha visto cómo las ruedas salían volando. Vale, ojo, se viene. Se viene. Calino, Calino. Uy, Calino. Uy, 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 Calino. Qué malo fue el compañero. Vale, chicos. Todos confiamos en Calino. O sea, está clarísimo. Tres contra tres, ¿eh? Ojo. Ojo que se pone la cosa tensa. Venga, Calino, tío. Por favor, que te estamos todos mirando. Ahora mismo hay miles y miles de personas mirándote. O sea, tienes que hacerlo bien, tío. Uy, 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 el avión. Va a sacrificarse. Va a sacrificarse. Va a sacrificarse, chicos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh, qué buena! Madre mía, Calino. Calino. Calino es el dios de aquí. Madre mía, vamos a aplaudirle en sus últimos momentos de vida. Oh, Dios mío, Calino. Te veo mal en un momento. Hasta luego, Calino. Bueno, ha pillado, pero ha pillado con honor. O sea, ha pillado con honor. Ahí, en plan, jugándosela. Y se ha llevado un tío por delante. O sea, ese tío es un héroe. No todos los héroes llevan capas. Bueno, en fin. Vamos a ver cuántos quedan. Ah, no, pues no lo ha matado. Tío, pero si nada controlada. Todos lo hemos visto. Vamos, pues nada, chicos. Dos contra tres. Confiamos en Javi Rep. Toma nombre, chaval. Para nada se ha copiado, eh. Para nada. Bueno, en fin. Vamos con Javi Rep. Vamos, Javi Rep. O sea, si tienes mi apellido, por así decirlo. Tienes que jugar bien, tío. O sea, tienes que ser un pro igual que yo. Vamos, Javi Rep. Uy, se sacrifica. Se sacrifica. Uy, Javi Rep. Uy, Javi Rep. Madre mía. Madre mía de mi vida. Vale, vale. Ojo, ¿qué hace? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? A ver, chicos, a ver. Yo confío en él. ¿Por qué se comía el edificio? Yo confío en él, chicos. Yo no sé vosotros si confiaréis. Pero es que no hace nada. O sea, está todo el tiempo por aquí abajo. No entiendo. No sé qué hace, la verdad. No comprendo qué hace. Ahí te la está jugando más que nada. No entiendo qué hace este hombre, sinceramente. No sé... No sé qué cojones está haciendo, la verdad. Pero bueno, en fin. Yo confío en él. Vamos, vamos, compañero. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Ojo, ojo. Que viene, que viene, que viene, que viene. Vamos, niño. Ay, qué mal, qué mal. Ay, Javier. Ay, Javier. Javier, Javier. Vete ya para tu casa. Anda, vete ya para tu casa. Vete ya para tu casa. Pues uno para tres, chicos. Éramos cuatro contra tres y ahora somos uno contra tres. Esto es flipante, tío. Pues nada, ¿qué tal, señor? ¡Taj! ¡Taj! Así que, señor... ¡Taj! Esperamos que... Esperemos que la gabe. O sea, yo confío en él, la verdad. No, en realidad no confío en él. ¿Para qué vamos a mentir? No se va a... Ay, 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 qué mal, qué mal. No se va a cargar a los tres ni de coño. O sea... Ni de coño, ni de coño. Además es un manejo nervioso. Mira, mira, mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso es que está nervioso, chicos. Está nervioso y no sabe cómo quitarse los nervios. Bueno, en fin. Vamos a ver, chicos. Le faltan 58 segundos. Yo que tú te ponías las pilas, compañero. Porque en 58 segundos... Ojo, ojo. Se viene, se viene, se viene. Se la juega, se la juega. Pero es que no sé por qué no sacan el tren de aterrizaje, chicos. Deberían de sacar. Ojo. Javier, javier. ¿Qué hace, por favor? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué suicida? ¿Qué kamikaze? Encima no ha matado a ninguno. Y de verdad, increíble. Bueno, pues dos, chicos. Todo se decide en la siguiente ronda. Bueno, nos tocan el equipo de los RPGs. Se supone que nos tocan el equipo fácil. Porque todos los equipos hemos ganado en el equipo de los RPGs. Ninguno ha ganado en el equipo de los aviones. Así que... Vamos a ver qué tal. O sea, la verdad es que si nos ganan ahora sería un poco humillante. Pero bueno, esperemos que eso no ocurra. Bueno, venga. Vamos a darle caña, chicos. Equipo de los RPGs. Vamos a ver si reventamos algún avioncito más. La verdad es que... Creo que sí. O sea, la verdad es que... Me noto que voy a ganar, ¿sabes? O sea, de esto que dice... Voy a ganar. Porque sí. O sea, son como pálpitos que te da el corazón así... En momentos determinados de la vida. Así que venga, vamos. Cargando, cargando. Ahí está. Vamos. Tú puedes, señora nube de Rockstar. Por favor. Dele caña. Ahí está. Pues nada, chicos. Venga, vamos para allá. Let's go, ¿eh? A darle cañita que tenemos que ganar. O sea... Tenemos que ganar, sí o sí. Máxima concentración, ¿eh? Máxima concentración ahora más que nunca. Porque si nos ganan ahora la ronda... Vale, quiero el franco, tirador. Quiero el franco, quiero el franco, quiero el franco. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Tío, simplemente me lo quitan los desgracias. Mira, aquí hay otro. No, tío, me lo quitan también. Bueno, chicos, habido ahí un fallo de capturadora. Pero tranquilo, que estamos aquí de vuelta. No ha pasado básicamente nada. Simplemente han muerto tres de nuestro equipo, creo. Y uno de su equipo. Así que... Está la cosa muy empatada. Uy, uy, uy. Está la cosa de mí mismo súper empatada. Vale, vale, han reventado a mi compañero. No, perfecto, perfecto. Vale, chicos. O sea, vamos a ver. Hay que ver la capturadora, chaval. En el momento más oportuno falla. O sea, qué conto. Pero bueno, en fin. No pasa nada. ¡Ojo que sube, ojo que sube! Uf, chaval, se había que iba a subir. Cuidado. Uf, he visto la ala. He visto la ala. Vamos, por el rabillo del ojo. Vale, chicos, va. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Que tenemos un avioncito. Por aquí pegadito. Ay, Dios mío. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, chicos. Cuidado. No, pues el avión que está por aquí no sé dónde. Vale, vale, viene, viene, viene. Se lo come, se lo come, se lo come. Madre mía, no se lo ha comido de milagro, tío. Vale, chicos, pues nada. O sea. De milagrito. Vale, han matado a un compañero, chicos. Tres contra tres. Ay, Dios. Máxima tensión. Tres contra tres, eh. Tengo franco, tengo franco, tengo franco, tengo franco. Pero de momento no me lo quiero poner, tío. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Tres contra tres, chicos. Uf. Va a subir, va a subir. Uf. Sabía que iba a subir, tío. Llego a dispararlo antes. Vale, chicos. Tres contra tres. Me tengo que poner en un pico ya. O sea, ya. Se lo va a comer. No. Esto está muy tenso, eh. Me tengo que poner en un pico, chicos, para... Para no jugármelo. O sea. Como no me ponga aquí, tío. Está la cosa muy tensa, eh. A ver si se come ese, por favor. Cometelo, cómetelo. Sí, tío. Que me da miedo disparar. No sé por qué. Vale, ahí viene. Ay, Dios. Madre mía de mi vida. Vale, vale, vale. Ha muerto, ha muerto, ha muerto. Mi compañero se ha llevado un collejazo, pero bueno. El del avión... Ostras, cuidado, cuidado. Tres contra dos, chicos. Máxima tensión. Tres contra dos. Viene, 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 viene. Y pilla, y pilla, y pilla. Dios, 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 Dios. Vaya reventada la ha metido. Chicos, pues nos falta uno. Nos falta uno, nos falta uno. Por favor, que no nos reventa todo, por favor. Yo solamente... Pido eso. No, no. Vale, vale, tranquilo, chicos, tranquilo. Tres contra uno. O sea, tenemos que ganarle, chicos. Tenemos que ganarle sí o sí. No hay más. ¡Uf! Ojo. ¡Uf! ¡Uf! No le estoy dando los... Vale, vale, ya está. Toma por saco. Pues somos los campeones. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. La verdad es que ha pegado yo y le ha capturado un fallo y se ha quedado pillado. Pero bueno, en fin. El caso es que al final la ronda ha estado interesante. He podido grabar el momento más interesante. Así nada, podéis dejar un pedazo de like y favoritos si me ha molado esta partida. Está muy chula, la verdad. Y nada, por lo dicho, like, favoritos, suscribiros que ha sido usted y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!